y y hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí ando por la alfa de battle for a 0 y como dice el título del vídeo vamos a ver las armas bueno vamos a ver muchas de las armas de una mano vale que vamos a poder equipar o transfigurar en esta próxima expansión bien sí que recordaros que ya en el último vídeo vimos las armas de dos manos y en otros vídeos o artículos hemos visto armas de frente de guerra conjuntos de mazmorras de zona armas de mazmorra hasta monturas de mazmorra la verdad hemos visto de un montón de cositas y si no habéis visto algo os dejo enlace a todo aquí abajo en la información del vídeo bien dicho eso pues vamos a empezar por las armas de una mano espadas mazas hachas dagas gujas y armas de puño vale vamos a empezar ya que estamos con un cazador de demonios pues vamos a empezar por las por las gujas vamos allá venga pues las primeras gujas que vamos a ver si que sepáis que no os voy a poder enseñar todas las que hay hay algunas que hasta ya hemos visto en otros vídeos que aquí ahora mismo no están todavía dentro de esta interfaz del juego no ha sido bueno sí que importante porque quitamos un poco en mi opinión vale ya sabéis que yo no soy muy fan de lo vil y lo verde lo morado y esas cosas entonces a mí la verdad que me gustan bastante las gujas que vamos a ver a continuación porque ya no tienen ese toque todo todo vil todo demoníaco sigue por lo que habéis comentado a muchas personas pues lo que os mola del cazador de demonios es ese toque vil toque demoníaco entonces en la aguja que más os gusta pues son las de las armas de facto que esa es la que en teoría me decís que vais a transfigurar vuestras vuestras bujas no bueno pues tenemos diferentes esgujitas mirar aquí tenemos unas a mí están me gustan a mí ser un son yo diría que vale que son muy muy sencillas pero la verdad que me gusta bastante la mala tenemos en otros tres colores así ya veis con el este doradito que no está mal esta pues ya dorado y madera que me gusta un poco menos y luego tenemos esta que es muy parecida a la primera a la primera que vimos vale si veis hay muy poquita diferencia esta es así como más azul verdoso vamos verde azul muy azulado con la madera más oscura y esta la tiene un poquito más clara y es un poco más oscuro lo otro muy parecidas y luego tenemos tres bujas tres bujas más vale que conseguiríamos en mazmorra vale esta tenemos por aquí una y bueno esta pues es que es un poco más de lo que hemos estado hablando antes no así esto de esta forma estos diseños y tal a mí no es que me vayan mucho sé que sí que para un cazar de demonios puede que esto sea lo más apropiado más que las que a mí me han gustado más que las sencillas pero bueno para gustos los colores dejadme abajo la información del vídeo cuando va volando más cuando vamos volando menos y recordar que esto es equipo que no es el equipo top no son las armas top vale no son las armas con las que pretenden impresionarnos otra la zona que pretenden que nos gusten son armas de leve o de mazmorras armas las primeras que vamos a ir consiguiendo vale que sé que hay mucha persona que me diga y vaya mierda de armas que ha hecho blizzard qué pena que se están cargando el juego tal igual que estos son armas pues de paseo tenemos esta misma aguja en estos colores que me gusta menos que la anterior y la tenemos también así que también pues creo que me gusta menos que la anterior si tuviera que elegir una me quedo con el primer modelo y si ya es de estas tres pues con el primer el primer color dicho eso vamos a pasar a ver las hachas de una mano hayas y algunas simpaticonas como este parte sirvientes aquí está bueno pues está no hay nada más que añadir un cuchillo un cuchillaco de cocina ok ahí está y si muy simpática a mí está tipo de armas este tipo de armas me encantan pasamos así tan tan chorras venga luego tenemos una chuela de garfa que tienen toda la pinta de que vayas pueda ser un arma de estas que vas a ser añadido para el de veo ahí está adentro la pinta por eso es muy sencilla muy tal sobre todo como preparado por ejemplo con la que vais a ver a continuación que ya el modelo de mazmorra si no recuerdo mal y está por la verdad que no está mal una forma bonita muy zandalar para mi gusto vale o sea yo a mí enano pues no le podría poner esto porque no le iba a pegar con nada pero bueno para otras razas otras clases otras transfiguraciones puede que puede que quede bastante mejor que para mi enano pala no aquí la tenéis en otro color ahí ahí normalita aquí la tenéis en otro color aquí la tenéis en otro color más y todavía la vais a ver en otro color más aquí la tenéis vale déjame decir pues eso un poquito como las vais viendo cual os mola igual no tenemos por aquí otro hacha está pues me gusta menos este modelo que el que acabamos de ver para hacer lo mismo un hacha de una mano me gustaba más el anterior sin lugar a duda luego la tenemos en estos colores que no es que gane lo pierde en este que pasa un poco de lo mismo y en esta que tampoco es que me mole mucho bastante feas no me mola el conjuntillo este y luego tenemos ya otras hachas que estaban simpáticas yo me salió a hacer armas de fuego pero finalmente son hachas que son estos trabucones con la con la pica así a modo de hacha pero resulta que sí que es que van a ser hacha no van a ser trabucos con eso ahí de adorno así que bueno un poco la decepción porque esperaba que fuera arma de fuego que me hubiera gustado bastante pero bueno que debamos hacer así en la vida tenemos luego en esta variante de color en esta variante de color así en dorados y en esta más marroncita grisácea ok bueno pues hemos visto las hachas hemos visto las agujas vamos a ver las espadas de una mano que también tenemos unas cuantas y algunas muy muy bonitas venga las primeras tenemos por aquí esta espada que no no es mi estilo no es mi estilo no me va no no sé no digo nada más la verdad que es que no me gusta luego de ahí si la tenéis esta variante de color que tampoco me ha mejorado o sea sigue sin gustarme y luego la tenéis así que quizá por mejorar un poco pero que no es un arma que yo usaría o sea las cosas como son no me termina a mí de convencer no de darme buena pinta este este arma para mí venga luego tenemos más espaditas esta pues pasa un poco lo mismo que ya reconozco que no está mal pero a mí pues no me no me va no me va para mi personaje la tenemos en estos otros colores en esta yo diría que es más fea y en esta que bueno está ahí ahí en el límite del bien y el límite del mal como decía la canción tenemos el colmillo de a la muerte genuino ahí lo tenéis esto puede que sea eso como os he dicho antes un arma antes o en el otro vídeo que sea un arma de estas de para el leveo bueno se ve más normalita no tan especial así que podrías venir venir por ahí ok luego tenemos ya unas espadas que a mí ya sí me gustan yo creo bastante mía bastante más que son estas espadas estas me gustan mucho la hoja que tienen me gusta la empuñadura el mango la verdad que esto es una espada que me gusta y que sí que me transfiguraría con mi enano vamos esta en concreto quizá no pero en otras variantes de color vais a ver ahora mirar así por ejemplo no se ve no se ve nada mal quizá algún adornillo más algún adornillo algo que separara más lo que es la hoja de la empuñadura no hubiera quedado mal pero bueno del otro lado ese era el toquecillo justo muy justo para mi gusto pero vamos está bastante bien luego la tenemos así que también mola bastante pese a ser la piedra esa que lleva atrás pese a ser molada que ya estoy diciendo me gusta nada las armas moladas o con cosas moladas y verdes la tenemos así que me gusta también pues un poquito menos y la tenemos así con la piedra en turquesa o en azul de toda la vida de Dios luego tenemos otro arma que es a mi opinión es bastante fea que sería esta espada vale no me no me mola nada no me mola nada no sé ya lo dejo en el vídeo en el que la vimos por primera vez que es que es un arma que no me gusta no está no voy a decir nada más la tenéis esta variante de color que seguramente penséis como yo y es todavía más fea que la anterior vale la tenemos así en amarillo naranja que además de fea ya es cantosa yo que sé no sé no me gusta nada y la tenemos así que dentro de lo que cabe pues sería la más normal creo yo para mí está la más normal venga ahora tenemos otra serie de espadas de una mano que serían esta por ejemplo ok y la tenemos en diferentes variantes de color para que no para que a todo el mundo encuentre la suya no se podría se podría decir ahí la veis en este sería otra variante de color en esta otra variante de color en esta otra variante y aquí pues otra variante más que ya lo digo que no queda tampoco nada mal a mí que me gustan así me gustan así las armas siendo una rama más sencilla o más realista ya habría que ver cómo llamarlo exactamente bueno nos vamos a ver las dagas dar la verdad que no tenemos muchas actualmente pero bueno vamos a ver qué podemos qué podemos hacer aquí tenéis la primera daguilla siempre lo he dicho de las dagas que estoy muy complicado que en una daga con lo pequeñita que es se puede hacer al final se puede hacer al final algo decente pero bueno ahí estaría una aquí con su otra variante de color y aquí con la otra no tenemos arma daga de mazmorra que sería este pajarito un malón también no me gusta así en estos colores que me gusta menos y en estos que tampoco es que me vaya mucho cada uno para los gustos los colores luego tenemos un cuchillito que este podría ser de esos que decimos de leveo porque la verdad que es muy jacho como para estar ahora ahí a tope tenemos el corvo hierro negro que es este arno mirad no está mal esta está simpática pasa un poco como con mucha que no es un arma top es más no es ni top 30 seguramente pero bueno dentro de lo que cabe no está mal tenemos por aquí otra espadita vale esta pues nada no me gusta bastante fea no me van mucho las espadas ahí tan sarracenas no se podría decir no me va no me va nada no tenemos esto que sigue siendo daga día de hoy os lo comenté en el vídeo en el que los estuvimos viendo y os dije hombre yo creo que tiene más pinta de maza que puede ser que no esté bien actualizado los datos o lo que sea pero a día de hoy en la alfa sigue apareciendo como como daga o sea esto sí que es una daga y lo demás son tonterías el menudo dagón dagón que echa fuego esa no está nada mal en estos colores no está nada mal así de rojito gris y dorado bastante chula ahora tenemos el morado que ya es más feita no podría faltar la versión del morado no está mal y la azulita que tampoco pues tampoco está mal así que aquí digo que no está mal porque es que verdaderamente la forma no me disgusta el modelo no me disgusta y los colores por dentro que caben no están mal bueno vamos a ver otras espadas vamos a ver otras espadas otras dagas tenemos unos cuchillitos ahí veis aquí tampoco hay ya mucho más que ver con estos cuchillos estas dagas aquí es el mismo pero en verde y aquí con el lacito en marrón oscuro además de todo eso tenemos otras dagas más todavía que serían esta por ejemplo que no está mal muy parecido a las espadas que me gustan o sea que bastante bien por ahí la tenemos en esta otra variante de color y todavía la tenemos en esta otra variante de color y en ninguna más porque lo que sí tenemos son todavía alguna que otra arma bien venga esta daguita fea fea como ella sola no me mola nada la hoja no está mal pero la daga en sí no me gusta tenemos por aquí otra endorada que tampoco me gusta y la tenemos en marrón que tampoco me gusta y ya para terminar acabamos con una de las dagas que vimos antes que sería esta especie así de así de colmillo ¿vale? ahí metido en una funda que no me va nada y esta pues tampoco y esta pues tampoco es que me guste me guste mucho por aquí pues nada vamos a cambiar y seguimos viendo otras otras armas de una mano darme un segundo bueno en cuanto a las armas de puño la verdad que no tenemos muchos modelos todavía simplemente tenemos dos modelos sí que vale en diferentes con diferentes colores y bueno pues ya me decís un poquito ¿qué os parece? ¿qué os parece esto? no se ve feo en otra transfiguración ¿vale? eso sí os lo aviso ya en otras transfiguraciones en otros conjuntos no queda tan feo como ver esto así ¿vale? así ahora mismo verdaderamente se vería feísimo no feo feísimo muy muy jacho pero vamos luego el arma de audio que no está transfiguración puede quedar bastante bien la tenemos así en estos colores en estos que quizás sea la que más me guste a mí ¿vale? de las cuatro que os voy a enseñar esta así más eso marrón dorado plateado y tenemos esta que sería pues también lo mismo de antes pero con plata en lugar de o hierro en lugar de dorado ¿no? y luego tenemos el arma de hasta que sería de zandalar que sería esta especie de puño ¿no? de colmillos ahí veis que bueno está muy justito pero bueno ahí ahí no está no está mal dentro de lo que cabe la tenemos en estos colores que ya me gusta bastante menos y todavía nos quedan dos colores más que serían este ahí ahí como el primero y este que tampoco es que me vaya mucho sí que aquí pues un poco ya depende de la transfiguración que tengas pues puede que te pegue mejor en un color o en otro pero bueno a mí así de primeras no es que sean dos armas que me entusiasmen ok la verdad estas armas de puño pero bueno ya como siempre digo para los gustos inventaron los colores venga dame un segundito y vemos ya las mazas venga y ya para terminar como ya os he dicho vamos a ver las mazas ¿vale? aquí tendríamos la primera que bueno pues ahí está vale ya me decís ya me decís si os mola si no que está simpático el efecto de que vaya saliendo la sangre y eso pero que tampoco es que sea el que sale ahí por la por la rotura esa que tiene pero que tampoco es que sea un arma una maza muy muy top ¿no? la tenéis así en esta otra variante de color que tampoco es nada del otro mundo y también la tenemos en estos colorillos que bueno pues más de lo mismo no es no es que sea fea pero no sé no me termina a mí de convencer del todo ¿vale? luego tenemos unos palos ¿vale? palos mazas que serían estos estos si los vimos en su momento y la verdad que estos me resultan simpáticos ¿vale? no sé habría que verlos luego ya de verdad y tal pero de primeras pues hombre están están ahí tenemos esta en este color y lo tenemos también en este otro color ¿bien? luego tenemos la pata de de palo del loro que sería esta y esta también esta sí me gusta está muy simpaticona a mí este tipo de armas sí que me tienen me tienen ganado nuestras armas están así tan absurdas ya sabéis que hay un loro en battle foráceos que tiene una pata de palo una pata de palo ¿vale? una pata garfio que es ese día esta pata garfio ¿vale? ahí veis las plumitas y todo el hueso ahí empitado al garfio o sea que está muy simpático muy simpaticona tenemos esta así en verde y esta pues que tampoco pues bueno no está mal luego tenemos ya un par un par tenemos una que sería yo creo de esas de de leveo que es esta pues la verdad es algo como que más más sencillita aunque puede que sea más sencillita pero bueno no tiene tiene más detalle que la mayoría de las armas antiguas así que habría que ver tenemos dos más que os voy a enseñar que la verdad que son muy muy curiosas que serían este mazo de sentencia que es la cabeza de un dinosaurio ¿no? de un carnero o algo ahí está y la que mola es la siguiente la marra pringosa que es esto que si lo veis así ¿vale? si lo veis así a lo lejos es como una total es igual a una la típica llave inglesa ¿no? pero luego al acercarlo ves que es así como una especie de de calavera de un bicho ¿no? de algo raro ahí se ve ¿no? está bastante está bastante simpática la calavera los dientecitos y tal la distancia pues es como una llave la típica llave inglesa así que a ver a ver que pasa finalmente con esto luego tenemos otras mazas que ya van siendo ya feitas que serían esta no me no me convence para nada esta maza ahí tenéis la tenemos en varios colores esta que es más fea esta para que el mango lo tiene morado y no me va mucho y esta porque no me gusta para nada más mazas serían estas por ejemplo muy normal no me la equiparía ni me la transfiguraría obviamente no me no me no me que no es fea vamos a dejarlo que no es fea pero que no es no es de mi estilo tenemos esta y vamos la misma en estos colores y en estos colores que dices bueno pues oye si te toca pues ya está haces con ella hasta que encuentre un transfigurador un transfigurador y te pongas la tuya buena o hasta que te toque otra mejor como mucho pero bueno no tenemos esta que pasa un poco lo mismo así que esta comparada con la anterior por ejemplo me gusta bastante más es más simpática la cabeza del dragón y tal o el dragón del dinosaurio se ve bastante mejor ¿vale? la maza no es que sea igual no es que sea una bomba pero bueno por lo menos tiene esa simpatía luego tenemos esta que ya me gusta menos esta sí también como descolorilla que me gusta menos y esta que aún si no así rositas y eso no se ve nada mal está bastante bastante chulilla y luego ya para terminar pues tenemos otra maza más que sería esta la maza del astillero por ejemplo o la maza del cora cora zaga coral que sería esta la misma que la anterior pero en estos colores no está mal pero vamos no me no me mola tampoco mucho si que de las que os voy a enseñar yo creo que es en estos colores en los que en los que me la quedaría porque en este no me gusta mucho y en este pues la verdad que tampoco ¿no? y por aquí pues bueno nada más chicos chicas espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido de ayuda si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la hermandad y tal ya me decís que armas han molado más que armas han molado menos qué arma podríais llegar a transfiguraros o a equiparos vamos a equiparse sí equiparse por números y por estadísticas pero qué tipo qué arma llegaríais a coger la apariencia de una de estas que hemos visto y a ponerla en vuestra arma ¿no? yo hay ahí hay algunas en las espadas sobre todo y hacha no me acuerdo de las hachas creo que había alguna maza pues la verdad que no hay mucho donde elegir la de la pata del loro esta es la que me resulta más simpática habla ya de inglesa pero bueno así en general bastante normalitas por aquí pues eso nada más nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? el siguiente que vamos a ver de esto de armas armas a distancia y ya me voy para ya terminar con todas las que hemos visto que las tenéis abajo ¿ok? en la información del vídeo nada más chicos chicas un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chau 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 chau